Buenas tardes, fue electa legisladora, eso hay que recordar, porque también viene a agradecer a todos los tucumanos, al este tucumano que ha confiado en ella para que los represente en la legislatura durante cuatro años, pero también está como precandidata diputada. Sí, bueno, agradecerles a todos. La verdad que sí, después de atravesar una elección en la provincia de Tucumán, que se llevó a cabo el 11 de junio, con resultados históricos, con el triunfo del peronismo, llevando a Osvaldo Jaldo como gobernador y Miguel Acevedo como vicegobernador, y ser parte de este proyecto también como legisladora electa por el este de la provincia, siendo esta lista la más votada de esta sección electoral. Bueno, y la verdad que bueno ahora agradecer una vez más al peronismo y a los conductores por haberme elegido ahora como precandidata a diputada de la Nación por el Partido Justicialista, acompañando por supuesto la fórmula Sergio Massa Agustín Rossi como candidatos para presidente y vicepresidente de la Nación. Y bueno, es un orgullo también ir acompañada por otro candidato que fue legislador electo, senador nacional como es el doctor Pablo Yedlin, Carlos Cisnero, que me acompañan en la lista, la compañera Elia Mancilla, en la cual en estos momentos estuvimos compartiendo un importante acto en la sección electoral oeste en la ciudad de Tafibiejo, así que quiero agradecerles, expresar mi agradecimiento al intendente de esta ciudad, Javier Noguera, y a la intendenta electa, Alejandra Rodríguez, así que nos recibieron, y a todos los dirigentes que trabajaron en pos del triunfo del peronismo en la provincia de Tucumán. Y bueno, ya por supuesto arrancando una vez más, sin haber terminado una elección y una campaña fuerte, comenzamos otra, así que bueno, estamos entrenada, preparando y recorriendo toda la provincia. Bueno, entrenada dice, pero usted ya viene con la experiencia de haber sido exdiputada. Sí, sí, ya fui candidata. ¿Conoce cómo se trabaja? No, por supuesto, fui candidata en el 2017, acompañando a Osvaldo Jaldo como candidato a diputado de la Nación, que también tuvimos unas elecciones impresionantes, donde una vez más también el peronismo ganaba en la provincia de Tucumán. Así que bueno, sí, ya conozco el terreno, conozco el territorio, y sé de lo que se trata de trabajar, no solo en la campaña, sino que la experiencia, un trabajo continuo que uno viene haciendo, y especialmente de ocupar muchos cargos ya en la provincia, pero también este cargo que ocupo hoy como secretaria dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que me ha permitido estar en contacto con uno de los sectores con más necesidades que tienen. Vulnerables, ¿no? Más vulnerables que tienen las familias, que son las familias en riesgo, que pierden todo, pero bueno, que uno viene trabajando, acompañando, y es por eso el trabajo que tiene no solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino que creo que todos los ministerios dentro de la provincia hacen que después, cuando nosotros los políticos nos sometemos a la evaluación del pueblo en una elección, es el pueblo quien se expresa en las urnas, y una vez más nos acompañaron. Bueno, y un hecho histórico, ¿no, licenciada? Porque ocho mujeres van a ocupar bancas dentro del municipio, en cargos gubernamentales también. Sí, por supuesto, vengo de la ciudad de Tafi Viejo, donde la intendente electa, Alejandra Rodríguez, bueno, es mujer y por supuesto también la intendenta, nuestra intendenta de San Miguel de Tucumán, como es Rosana Chala, que hizo una elección impresionante, bueno, destacar el trabajo, y por supuesto los tucumanos también apostaron a las mujeres dentro del espacio de la política, que no es fácil. No es fácil. No es fácil porque todavía seguimos con ideas conservadoras, pero bueno, creo que se vienen nuevos aires. La mujer tiene una mirada diferente dentro de la política, y acá somos equipo de hombres y mujeres, pero que la mujer viene a poner con su mirada, con su perspectiva, algo que es muy importante, que es la sensibilidad. Por eso es que nosotras somos las mujeres que dentro de, las que sostenemos nuestra familia, la que cuidamos a nuestros hijos, y bueno, y de la misma manera lo vamos a hacer cuando nos toca ocupar un cargo en donde se toman decisiones muy importantes. Claro, ¿cómo es la vida de la licenciada? Bueno, la verdad que... Fuera de la política. Tengo tres hijos, Agustina, Lara y Federico, que para mis hijos seguramente no les fue fácil tener una mamá como Gladys Medina, la cual trabaja muchas horas al día para mis niños, quizás en algún momento me necesitaron y no pude estar, pero que hoy me acompañan, que hoy me entienden, que lo podemos hablar, y bueno, agradecerle siempre a mis hijos, que con su amor, con su acompañamiento, saben el trabajo de su mamá, bueno, me lo expresan de distintas maneras. Federico me dijo hace poco, hace unos meses, el orgullo más grande que tengo en mi vida sos vos, mamá. Ay, qué hermoso. O Lara que me dijo, te admiro, o Agustina también, que alguna vez la más pequeña me dijo, te extraño tanto. Entonces, bueno, son cosas que, bueno, agradecerle a Dios por los hijos que tengo, que son buenas personas, que tienen su corazón, y bueno, para mí eso es lo más importante. Y bueno, y a mi familia, mi familia que también me viene acompañando, así que bueno, yo, mis jornadas comienzan desde muy temprano, Laura. A las 6 de la mañana me levanto, despertando a Agustina que va a la escuela, y ya... Arranca todo. Ah, sí, sí. Y los domingos me gusta compartirlo en familia, cocinar, sí. Ah, eso le iba a preguntar. Lo más, sí, me encanta, es un placer para mí cocinar y recibir a nuestros invitados los días domingos, pero me gusta preparar la comida. Claro, en banda, en la banda de Río Salinas. Sí, en la banda o en el Cadillal, que vamos los fines de semana a compartir en familia, con las mascotas, los chicos, la familia, los amigos también, sí, sí. Porque detrás, digo yo, del político hay un ser humano. Sí, sí. A la mamá, más a la mujer que le cuesta, ¿no?, hacer todas las cosas. Y sí, mi ciudad y donde vivo con mis hijos es en banda de Río Salí, donde también atiendo a mis vecinos y las problemáticas y las necesidades que tienen mis vecinos todos los días. ¿Qué le pide a los vecinos para este 13 de agosto? Bueno, los invito a que pensemos. El pueblo tiene el poder de elegir el día de las elecciones, sin que nadie los obligue. Y pensar qué tipo de gobierno queremos y qué representantes necesita en su provincia. Entonces, pueden pensar, elegir. Quien les habla es una mujer que tiene una familia y que se basa en la experiencia. Y llevo la bandera de la educación porque además soy docente. Y las expectativas que tengo para mi pueblo es defender la educación, la salud. Y, por supuesto, voy a acompañar desde el lugar que me toque la gobernabilidad de mi provincia porque también creo que esto es muy importante. Entre todos, trabajar para que el Tucumán que queremos salga adelante. Y estoy convencida que así va a ser porque los tucumanos han elegido a un hombre como Osvaldo Jaldo que dentro de unos meses se va a hacer cargo de la provincia y va a haber cambios importantes. Y, bueno, agradecerle al peronismo, también al gobernador de la provincia, que con el ministro del Interior, vicegobernador de la provincia, hoy me invitaron para que los acompañe a Tafi Viejo porque somos un equipo. Un equipo de trabajo. Y agradecerles también por las palabras que dijeron sobre Gralis Medina. Así que, bueno, a trabajar todos juntos y pedirles respetuosamente y humildemente a los tucumanos que nos acompañen en las próximas elecciones. Vamos a hacer referencia al que hablábamos del gran triunfo histórico. Darío Monteros, el jefe, como lo llaman, el líder del Este, sin quitarle mérito, por supuesto, a la familia Orellana. Pero hicieron una elección histórica, ¿no? Se han ganado municipios, comunas. Sí, bueno, la lista que encabezaba el intendente de Banda de Rosalí, Darío Monteros, fue la lista más votada no solo en el Este de la provincia, sino también en toda la provincia. Así que, bueno, es un trabajo que hemos venido haciendo y que al frente de esta lista, por supuesto, destacar el gran trabajo que tiene esta topadora como es Darío Monteros, que ha trabajado mucho, que como cabeza de lista ha trabajado y nos ha invitado a todos los demás dirigentes a que trabajemos fuertemente. Así que, bueno, felicitarlo. La verdad que también para mí es un orgullo ser parte de esta lista y aprender todos los días del trabajo. Y creo que lo mejor y el resultado de esto es el esfuerzo, el sacrificio, pero también la unión. Así que agradecerle a todos los compañeros que fueron candidatos, a los que no llegaron, pero especialmente, abrazarlos desde acá, a los que no llegaron, pero que nos permitieron, a nosotros, desde la lista que encabezaba Darío Monteros y la fórmula, Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo, llegaron triunfo histórico. Para ellos, desde mi corazón, un gran abrazo. Llegando a ser diputada nacional, ¿cuáles serían los proyectos que seguramente quedaron? Cuando fue diputada hizo un montón de cosas. Sí, le tocó presentar más de 180 proyectos en la Cámara de Diputados y también quedaron algunos en el tintero que lo veníamos discutiendo en aquel momento que era presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y bueno, por supuesto, volver, retomar muchos de ellos, pero también desde la experiencia, desde los años, ver, desde trabajar con distintos ministerios de salud, educación, desarrollo social y ver y realmente trabajar en leyes que realmente necesita la provincia para salir adelante. Por eso voy a ser cautelosa de esperar quiénes van a ser los próximos ministros que designe el gobernador electo para poder trabajar en conjunto y traer leyes que realmente sean eficientes para los tucumanos. Si el gobernador le pide que sea ministra, ¿por qué sonaba su nombre como ministra? ¿Se va a quedar? Bueno, en realidad es un tema que lo hablé con Osvaldo Jaldo, el gobernador electo de los tucumanos, y me dijo, Gladys, te necesito en el Congreso de la Nación, soy orgánica, pertenezco a este proyecto y si los tucumanos me eligen para ser diputada de la Nación, voy a continuar en el Congreso. Bueno, el mayor de los éxitos. Gracias, gracias a vos. Lo mejor para ustedes y gracias, gracias por estar siempre. Gracias. Gracias.